de corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, que baila reggaetón, con tacones rojos y me pone a volar, que me hace llorar, que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lateral. Muy buenos días, encantadísima de saludarles, miércoles mitad de semana y por supuesto aprovechando estos días que hay mucho calorcito, deliciosa la temperatura, puesto que habíamos tenido días muy muy fríos y estas temperaturas pues son bastante agradables y cálidas. Por lo pronto el día de hoy, marcando una temperatura aquí en el centro de Monterrey de 16 grados Celsius, el viento se encuentra en calma, la humedad algo elevada, sin embargo no hay pronóstico de lluvia para el día de hoy, cielos despejados, presión atmosférica marcando 1015 milibares. El día de hoy se elevará la temperatura hasta registrar los 30 grados Celsius, como ya le mencionaba, cielos despejados, temperaturas muy agradables por la noche, el descenso sin embargo se va a estacionar entre los 21 y los 22 grados, sigue siendo una temperatura cálida, sin embargo no se me confíe porque al bajar el solecito ya por la noche, aunque sea una temperatura de 22 grados, sentirá algo fresco para que tampoco se me confíe y piense que estamos en verano. Así es que los próximos días continuamos con pues cero pronóstico de lluvia, prácticamente jueves y viernes, jueves todavía despejado, el viernes llega un poquito de nubosidad, pero va a ser nubosidad variable, igualmente el pronóstico de lluvia por debajo del 5%, mínima de 17 para el jueves, bastante agradable también, no hemos tenido estas mínimas, más que mínimas que habían estado en solamente un dígito, máxima que va a llegar hasta los 28 grados para mañana jueves, así es que va a ser pues prácticamente durante la mañana y tarde un día bastante cálido el día de mañana. Arrancando el fin de semana y arrancamos con un nuevo sistema frontal, nuevamente el descenso en el termómetro que no va a permitir que la temperatura suba más de 17 grados, igualmente nuevamente amanecemos con temperaturas de un dígito con solo 7 grados Celsius. Sábado y domingo llega un poquito más de nubosidad, pudiéramos llegar a tener cielos medios nublados durante la mañana y periodos de sol, sin embargo el pronóstico de lluvia pues prácticamente también va por debajo de un 10% tanto para sábado como para domingo, las temperaturas comienzan a recuperarse mínimas en 8 grados para el sábado, 10 para el domingo y máximas también se van a recuperar, vemos 20 grados para el domingo.